¿Estas criaturas mitad pulpo, mitad alienígena, no te recuerdan a estas? ¿Y este ser enclenque y siniestro no se parece a este? ¿Y este fauno a este otro? Ninguna de estas criaturas nació en la imaginación de Steven Spielberg, Peter Jackson o Guillermo del Toro, sino en la de un pintor español de principios del siglo XX, José Segrelles. El gran público lo conoce solo de oídas, pero entonces, ¿cómo explicar la gran influencia de este artista en el cine fantástico de Hollywood? En cada pared de este piso de Valencia, en España, encontramos ilustraciones que nos surmejen en el universo fantástico de José Segrelles. Uno podría pensar que está en un museo dedicado al pintor, pero estamos en casa de su sobrino nieto, abogado, ilustrador en sus ratos libres y coleccionista insaciable del maestro. Una de sus frases más repetidas era que no le interesaba la realidad, que le interesaban los mundos irreales, las fantasías orientales, los seres de ficción, que ahí es donde él se sentía cómodo. El universo Segrelles es esto, un mundo fantástico poblado de criaturas maravillosas y atmósferas mágicas. En 1927, la revista inglesa The Sketch decidió publicar sus ilustraciones de la guerra de los mundos de H. G. Wells, autor de culto de la ciencia ficción. El imaginario de Segrelles fue tan sugerente que 80 años después inspiró a Steven Spielberg en su versión cinematográfica para Hollywood. Para entender cómo llegamos aquí, hay que situarse a finales del siglo XIX en el pueblo valenciano de Albaida. En su familia, su padre era escribiente y era sacristán, con lo cual Segrelles era un habitual en la iglesia de su pueblo de Albaida. Y ese mundo místico, que yo siempre digo que entre la misticidad, el misticismo y la fantasía, siempre hay una línea muy fina, pues también le influye a Segrelles sin duda. Dicen que de sus primeras obras fue una virgen del remedio, que era la virgen de su pueblo. Hizo muchas obras de religión siempre con ese toque fantástico, porque Segrelles no se lo podía quitar de encima. A principios del siglo XX, las galerías de arte españolas, el naturalismo y la pintura costumbrista eran tendencia. Pero lo que ofrece Segrelles es todo lo contrario. Acuarelas técnicamente asombrosas, en las que ya percibimos su gusto obsesivo por los mundos irreales. En 1925, dos prestigiosas revistas inglesas lanzan su carrera internacional. Es entonces cuando realiza varias series de ilustraciones que le valdrán una crítica más que elogiosa en el New York Times. Y un marchante americano, McCartney, ofrece a Segrelles irse a Nueva York. Segrelles no lo duda y fija su estudio en Nueva York del 29 al 32. Ahí aparecen sus obras en las mejores revistas americanas. Cosmopolitan, Red Book, Liberty, Fortune, American Weekly, en todas. Segrelles se convierte en el ilustrador de moda en Nueva York. Sus trabajos en publicidad dan color al American Way of Life, que pasa por sus peores momentos durante la Gran Depresión. El estilo de Segrelles será una clara referencia para varias generaciones de ilustradores americanos. La influencia que Segrelles tiene en el cine fantástico no puede entenderse sin la previa influencia de Segrelles en los ilustradores. Porque todos estos ilustradores fueron los diseñadores conceptuales de todas estas películas del género fantástico. Entre los principales ilustradores de ciencia ficción y fantasía que admiran a Segrelles se encuentran Fran Fracetta, conocido mundialmente por sus dibujos de Conan el Bárbaro, y Al Williamson, ilustrador fetiche de los cómics de Flash Gordon. Estos ilustradores, influidos por Segrelles, inspirarán a su vez el diseño de las criaturas fantásticas que encontramos en las películas de Ridley Scott, Steven Spielberg o Peter Jackson. Sí, sí, ese es el nombre. Si vemos la trilogía de El señor de los anillos y El hobbit, los diseñadores conceptuales fueron Alan Lee y John Howe, ambos inspirados en Segrelles e influenciados en Segrelles. Ese mismo enano con esa barriga, esos pies grandes, esas orejas puntiagudas, calvos, ese es el gollum que pinta Fran Fracetta y esos son los enanos que había pintado Segrelles en los años 20. Pero el cineasta que reivindica con mayor entusiasmo la influencia del maestro Segrelles es el mexicano Guillermo del Toro, gran coleccionista de sus obras. El universo del pintor aparece claramente en varias de sus películas, entre las que destacan El laberinto del fauno y La forma del agua. Película galardonada con cuatro Oscars en 2018. En toda la imaginiería de todos estos cineastas influenciados por los ilustradores siempre está la obra de Segrelles como germen, como el origen.